La jornada de solidaridad con los detenidos en el contexto de las protestas evidenció el reconocimiento del pueblo a las víctimas de la represión en Nicaragua, refiere el politólogo José Antonio Peraza. Yo lo que creo es que la gente está mostrando su solidaridad, la gente está diciendo a quién es que aprecia, a quién considera la víctima y a quién considera el victimario. Y a pesar del temor que sienten las personas, porque saben que les están tomando fotos, saben que los están acosando, saben que está la policía, la gente sigue llegando a dejar las cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay un concepto de solidaridad, la gente sabe quién es la víctima y quiénes son los victimarios y la gente quiere ayudar a la víctima. Y sabe que las madres están sufriendo porque tienen a sus hijos presos, la mayoría de ellos varones, una mujer nada más, desgraciadamente, que debería estar libre hace mucho tiempo. Pero hay una solidaridad, incluso yo sé que hay grupos de personas en los departamentos que se han estado organizando para de manera colectiva hacer entrega de víveres y de artículos de limpieza personal y cosas de ese tipo. Además, esta actividad azul y blanco logró que la población expresara sus deseos por cambios en nuestra nación. Si hay que quedar claro es que todas estas manifestaciones, lo que ha pasado en Masaya, lo que está pasando ahorita con este ablatón, lo que te muestra es que la gente, a pesar de que hay una aparente calma, la gente está molesta, la gente quiere contribuir, la gente sabe que tiene que haber una transición democrática y que por lo tanto la gente expresa lo que siente. Pues eso no lo vas a poder callar a menos que maltrate a la gente, pero definitivamente hay un sentimiento en la población de que debe colaborar y que el país debe salir de esta crisis y que la gente reconoce claramente quién es la víctima y quién es el victimario. Porque si la gente no reconociera a la víctima no le llegaría a dejar nada. Ahora, ¿es una derrota política para Ortega? Yo no sé si es una derrota, pero lo que sí es un síntoma político de que ellos no tienen, digamos, ni el arraigo ni la aceptación y lo que es un rechazo, ¿verdad? Porque está diciendo, supuestamente son delitos comunes, son presos comunes. ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? No son presos comunes. Nosotros sabemos que están ahí por el grado de represión que ha tenido el régimen y que ha cambiado el tipo de delito para justificar que los tenga ahí en la cárcel. Marcos Medina, Noticias 12.